Bueno, en el principio de la verdad, el compañero, el público labloso, y que además está viviendo, creo que es una afectación que nos sabe lo que hay. El dirijo sobre todo a los pequeños, a los pequeños, a los pequeños, a los pequeños trabajadores y a los pequeños rurales, porque el que es el que la gente que va a estar más efectiva de esta profesión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.